bueno amigos aquí estamos llegando a la rampa de botes como pueden ver la marea está bien alta hoy vamos a ver si podemos hacer algo y y y y y y y y Oh, ahí viene un robalo, amigos. Ahí viene un robalito acechándolo, amigos. Ahí está, amigos. Muy buen robalo, amigos. Muy buen, amigos. Sinceramente, se siente súper pesado, ¿ok? Muy buen robalo. Es que viene desde el lado, amigos. Y creo que es un rojo. Es un rojo, amigos. Y viene de lados. Por eso es que se siente súper pesado. Ahí está. Ahí está. Con el señuelo rojo, ¿ok? Miren qué hermosura, amigos. Para ustedes. Se me fue también un buen robalo ya. Vamos a soltarlo, ¿ok? Recuerden que en esta zona de la Bahía de Tampa, pues, están prohibidos. Lo que vienen siendo los robalos, las truchas y los rojos, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. escuchen eso amigos cómo se sienten, sinceramente hay muy buen movimiento aquí hoy miren ahí hay algo qué está pasando aquí hoy, puro pinfish amigos lo que estoy cogiendo yo ahí hay algo amigos, se siente bueno ahí hay algo y se siente bueno amigos un galleguito amigos ahí está vamos a guardarlo y ya seguimos ahí hay algo amigos un lady fish ahí está amigos, sigamos a ver vamos a guardarlo vamos a guardar vamos a guardar poe esto vamos a guardar とか No, no, no. No, no, no. Una chernita, amigos. Una más, amigos. Ok. Recuerden que la medida mínima para las chernas es de 24 pulgadas y esta debe tener unas dosis. Así que soltémosla. Ok. 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 hay algo amigos una trucha amigos ahí está otra trucha amigos pues ni modo aquí mismo estamos haciendo la pesca hoy amigos otra más otra sporting unos 1 2 2 1 2 i Ahí hay algo, amigos, y se siente pesadito. Un galleguito, amigos. Está muy chiquito, ¿ok? Sigamos probando. Ahí hay algo, amigos, de nuevo. Pues, otro galleguito, amigos. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos. Recuerden que este es un MAC Cristalmino de 125. 25.